La hematología y la hemoterapia es un área que está en pleno auge tras el trabajo que se ha hecho en los últimos años por los especialistas. Sin embargo, el desconocimiento entre los estudiantes de medicina, incluso dentro del sistema nacional de salud, de los gestores, preocupa a la sociedad española de hematología y hemoterapia y para hablar de ello contamos con su presidente, José María Moraleda. Muy buenas. Hola, muy buenas. Doctor, ¿por qué esa falta de visibilidad en la sociedad de la especialidad? Bueno, quizás parte de la culpa la tenemos nosotros también. Los hematólogos somos médicos científicos y con una gran carga asistencial y con una gran carga en el laboratorio y además estamos muy implicados con nuestros pacientes y realmente hasta hace poco tiempo no nos habíamos dado cuenta de la importancia que era el poner de relevancia aquí lo que estamos haciendo tanto a nuestros conciudadanos como ante la administración. De manera que, bueno, pues es algo en lo que tenemos que mejorar. Nos hemos dado cuenta y vamos a intentar remediarlo. Además, en estos años de crisis económica, de dificultades del sistema nacional de salud, las sociedades científicas han dado un paso adelante en esa implicación de la gestión y la sociedad española de hematología y hemoterapia no ha sido un caso aparte. Efectivamente. Nosotros estamos convencidos de que es muy importante el mantener este excelente sistema nacional de salud que tenemos y que siga siendo universal, con excelencia y que esté disponible para todos los ciudadanos, para todos los españoles. También somos conscientes de la crisis económica, pero eso no quita para mantener el sistema. Entonces, lo que sí que parece muy razonable es que uno de los actores principales del sistema, que son los proveedores de salud, los médicos, los hematólogos en este caso, nos impliquemos en la gestión del mismo. No es lo mismo gestionar desde arriba que gestionar desde abajo. Y nosotros somos partidarios de gestionar desde abajo, de que el hematólogo esté implicado en la gestión de los recursos. Bien es verdad que para eso necesitamos una educación. Las facultades de medicina no nos enseñan gestión y la gestión tiene que ser participativa. Los hematólogos y los médicos en general formamos parte de las personas que recetan, que siguen los tratamientos y, lógicamente, también que evalúan el tratamiento. Esas tres fases son importantísimas en la gestión de cualquier proceso médico. De manera que, resumiendo, sí que somos muy partidarios de la gestión, pero de la gestión desde abajo, de la gestión participativa. Y para eso los hematólogos necesitan incentivos. Máxima, además, cuando ahora mismo, afortunadamente, empieza a haber un montón de opciones terapéuticas nuevas, de nuevas técnicas. Y todo esto se tiene que poner en un contexto de cuándo incorporarse al sistema, cómo se debe incorporar, a qué pacientes debe ir. Sin duda ninguna. Ya le explicaba anteriormente que una de las particularidades de la especialidad de hematología es que somos médicos científicos, que no solamente vemos pacientes y que somos muy vocacionales viendo pacientes. No solamente hacemos trasplantes de médula ósea y vemos pacientes con anemias o con leucemias o con linfomas, sino que también vamos al laboratorio y estudiamos esas células. Y, por último, también somos los responsables de la sangre en el hospital, del banco de sangre, de abrir los quirófanos. Entonces, con ese background, con esa base científica, somos extraordinariamente conscientes de lo importante que es la innovación. Y, de hecho, los hematólogos forman parte, son las personas que en muchos casos han producido esa innovación, esos medicamentos nuevos. No en vano, la primera enfermedad en la que se vio que había un trastorno genético fue la leucemia aminoide crónica. Por un hematólogo que vio que había un trastorno cromosómico, luego un trastorno genético, ese trastorno del gen se producía una proteína normal y luego llegó la innovación, que era producir una medicina contra esa proteína normal y eso ha determinado que una enfermedad que era mortal de necesidad ahora sea curable con una pastilla en el 100% de los casos. O sea que sí que somos participadores de primera mano en la innovación. También pensamos que esa innovación, bueno, pues hay que modularla. La innovación primero hay que saber que es de verdad que aporta al Sistema Nacional de Salud, que aporta en salud a los ciudadanos o en calidad de vida o en las dos cosas, en gran medida, es decir, en proporción equilibrada para su costo y que no siempre beneficia a todos los pacientes. Eso es algo que hay que tener muy en consideración, que yo creo que es una labor educativa importante. No todo sirve para todos, sino que hay subpoblaciones de pacientes a los que se sirve mejor con determinados medicamentos. Y esas son las que hay que identificar y el hematólogo es la persona que tiene que hacerlo. En alguna ocasión desde la sociedad se ha comentado que hay diferencias en el acceso a los medicamentos hematológicos entre comunidades autónomas. ¿Preocupa este tema dentro de la sociedad? Nos preocupa mucho. Y no solamente nos preocupa mucho, sino que estamos implicados en que eso no ocurra. La Sociedad Española de Hematología ha denunciado en varias ocasiones la falta de equidad, de acceso a determinados medicamentos en determinadas áreas geográficas. Bien es verdad también que no es un problema general. Es decir, que volvemos al principio, no solamente hay que mirar lo malo, hay que mirar también lo bueno. Nuestro sistema sanitario funciona, pero hay determinados aspectos que tienen que pulirse. Y ese es uno de ellos. No podemos perder de vista que por el hecho de que tengamos una crisis económica, pues cada persona tiene que recibir el tratamiento que está indicado. Y ese tiene que ser el mejor tratamiento disponible, el de mayor calidad para su salud y su bienestar. De manera que estamos apostando por eso. Apostando porque se ve a la salud como algo positivo y no una rémora. Y en ese plano tanto educativo a las autoridades sanitarias como a la población, nosotros siempre estaremos. Hay un tema que está encima de la mesa desde hace ya tiempo, que es el decreto de troncalidad, el decreto de troncalidad. Un tema que es importante para el futuro, tanto de la calidad que se presta a los pacientes como para la propia formación de los profesionales y sus expectativas, por ejemplo, con respecto a Europa. Es ese aumento de que se contemple la formación específica de cinco años. ¿Cómo está esta reivindicación? ¿Ha habido conversaciones con el Ministerio en este sentido? Bueno, como ya hablamos en otras ocasiones, una de las misiones de la Sociedad Española de Hematología y de todas las sociedades científicas, pero la Sociedad de Hematología en particular, es la formación de calidad de sus miembros, porque es la mejor manera de también atender excelentemente a los pacientes. El producto final de nuestro trabajo es la atención de calidad de nuestros enfermos, el poder curarlos y, si es posible, darles la mejor calidad de vida. Para eso los hematólogos tienen que estar bien formados. Y la hematología, como es una ciencia que avanza muy rápidamente y en muchos aspectos, somos, insisto, médicos, científicos, no solamente avanza en los aspectos de consulta médica, sino también en el laboratorio, y nosotros estamos implicados en ambos, pues sin duda ninguna necesita una formación amplia y de calidad. Y para eso nosotros seguimos al modelo europeo. Queremos tener el currículum europeo. Y el currículum europeo, en el que está basado el que nosotros le hemos enviado al Ministerio, en las competencias y en la evaluación, porque es muy importante también la evaluación de lo que hacemos y cómo lo hacemos, ser transparentes en esto. Bueno, nos hemos encargado de hacer ese trabajo en los tres últimos años, en colaboración íntima con la Comisión Nacional de la Especialidad, y hemos ya elaborado nuestras competencias, las llevamos al Ministerio, que han estado muy receptivos este verano, y estamos ahora un poco inquietos porque pensamos que ya tendrían que habernos respondido. La propuesta es bien clara. Es una propuesta no tanto de tiempo como de competencias. O sea, cuántas competencias se necesitan para ser un hematólogo del 2016, del siglo XXI, en el espacio europeo, y el tiempo viene después. Y el tiempo mínimo es de cinco años. O sea, que nosotros hemos identificado con esas competencias y con la evaluación de esas competencias. Insisto en que estamos pendientes de que el Ministerio nos dé ya una respuesta a esta propuesta que está basada en sus propios criterios, basada en las herramientas que ellos nos han dado de competencias y evaluación. Cambiando un poco de tercio, se ha visto en los últimos congresos, se ven las publicaciones, el papel que está teniendo la terapia celular con linfocitos T modificados genéticamente, las cardicels. ¿Cómo está cambiando esto el panorama de la hematología? Yo creo que está cambiándolo de manera radical. Nosotros los hematólogos, en esa visión científica, médica que tenemos, ya veíamos venir que si alguna vez se curaba las enfermedades oncohematológicas o hemato-oncológicas, sería de un modo natural, de un modo inteligente. Igual que se pueden curar las enfermedades monogénicas, en las que un gen está alterado y produce una enfermedad, con terapia génica, es decir, en el laboratorio que nosotros dominamos, poniendo el gen apropiado, el gen normal que funciona normalmente, en una célula que lo tiene desarreglado, es una manera muy inteligente de curar una enfermedad. Otra manera de hacerlo es tomar ese poderío que tiene el sistema inmune natural, que nosotros sabemos que es muy relevante para que una persona no tenga cáncer. Una persona normalmente está sometida a muchísimos insultos en su vida diaria y no es fácil tener cáncer, es muy difícil. Y eso es porque el sistema inmune está continuamente vigilando las células, los linfocitos, los otros componentes celulares, las células NK, etc. Están continuamente vigilando que no se formen células cancerosas y si se forman, eliminarlas o darles señales para que se mueran. Entonces, esa metodología es la que hemos aprendido en el laboratorio y ahora somos capaces de fabricar, mediante herramientas de terapia génica, poniéndoles a los linfocitos determinadas armas para que reconozcan a las células tumorales y las eliminen. También haciendo artificialmente anticuerpos que nos permitan identificar las células anormales y hacer que trabaje mejor el sistema inmune. Lo que globalmente se llama inmunoterapia. Y esto va a cambiar radicalmente el futuro de nuestro tratamiento de estas enfermedades que estoy convencido de que se van a curar en un gran porcentaje, en gran porcentaje no me refiero al 50% que tenemos ahora, más del 80%, quizás incluso el 90% en los próximos años, en muy pocos años. Buenas noticias, por lo tanto, pero también buenas noticias en el campo de la trombosis y la hemostasia. Con esos adelantos también la identificación genética. Efectivamente. Lo que estábamos hablando de la terapia génica tiene mucho que ver sobre todo con las enfermedades en las que un solo gen está desarreglado. Si son muchos es más complejo, pero cuando uno solo gen está arreglado y el gen es pequeño, si es más grande también es más complicado, pues esta herramienta de la terapia génica juega un papel importantísimo. Como hace muy poco tiempo, aquí en Madrid, en el Ministerio de Sanidad, pues se ha realizado un simposio en el que se ha puesto de manifiesto que la terapia génica es un tratamiento que ya está disponible, estará en breve, para enfermedades como, por ejemplo, anemias congénitas, para insuficiencias medulares congénitas, inmunodeficiencias infantiles, para, por ejemplo, también en el caso que usted me preguntaba, de la trombosis y la hemostasia, en la hemofilia, en las sigles de la anemia, la anemia de células falciformes, etcétera, etcétera. Sin duda ninguna vemos la terapia génica como una esperanza de futuro inmediato, antes estaba muy lejos, ahora inmediato, y seguro, y seguro, o sea, con seguridad, gracias a las nuevas herramientas que tenemos de virus que nos permiten, bueno, pues establecer este tipo de tratamientos, insisto, con seguridad para los pacientes. Otros buenos datos también son los que están demostrando los anticoagulantes orales de acción directa. ¿Cómo se ve esto desde la sociedad? Porque recientemente salía la actualización del informe de posicionamiento terapéutico, no se habían recogido, por lo que tenemos noticias, las consideraciones que habían hecho ni la Sociedad Española de Cardiología, ni la Sociedad Española de Neurología, poco, de alguna forma, sabor agridulce en este sentido, ¿no? Imagino. Bueno, como ve, el hematólogo, pues cubre una variedad muy amplia de enfermedades que afectan a los ciudadanos, ¿no? Tanto la trombosis como la anemia, las hemorragias, las leucemias, los linfomas, etcétera, ¿no? Y en este caso de los anticoagulantes orales, sin duda ninguna, las nuevas moléculas, pues facilitan mucho la vida de los pacientes, porque, bueno, tienen la posibilidad de tomarlas sin necesidad de estar tan ligados a los hospitales, con tanto control, pero también es verdad que un cierto control se necesita, sobre todo, de algunas subpoblaciones de pacientes, ¿no? Y todavía quizás no tenemos la suficiente experiencia en todos los fármacos para poder, como decíamos antes, diseñar qué subpoblaciones son las más adecuadas, ¿no? Bueno, la Sociedad Española de Cardiología y de Neurología han establecido sus compromisos científicos y la Sociedad de Hematología tiene algunas coincidencias con ellas, pero no todas, ¿no? De manera que nosotros estamos elaborando en estos momentos también un programa de trabajo en este sentido para que nuestra opinión sea escuchada en la administración, que, insisto, en algunos aspectos coincide con el de estas dos sociedades y en otros, pues es algo diferente. Lo comentaba antes, es una sociedad de médicos científicos, ¿no? ¿Cómo es esa parte, digamos, de la investigación? Porque ya sabemos que en este país, precisamente, no se apuesta mucho por la I+, D+, I y, sobre todo, no se fomenta mucho en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Bueno, yo creo que eso es uno de los aspectos que a nosotros nos hace sufrir más, ¿no? Resumiendo, nosotros pensamos que sin investigación no hay futuro y el presente es muy poco halagüeño, porque sin investigación no hay innovación y en el presente, pues la innovación hay que comprarla y en el futuro, pues no la vamos a tener en nuestro país, cuando sí que tenemos mucho talento y muchas posibilidades para obtenerlas. De manera que, de forma global, pensamos que tiene que haber un cambio radical en la concepción de la investigación en nuestro país, si queremos ser una sociedad moderna. Y para eso apostamos. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y nuestra pequeña colaboración en este sentido y hemos pasado, por ejemplo, dedicamos, de hecho, la gran mayoría de la financiación que tenemos como sociedad científica a la investigación, porque nos parece que tenemos que promover la investigación, sobre todo en los sectores jóvenes. Y hemos pasado de tener tres becas de 15.000 euros, que era lo que se tenía hasta hace 4 o 5 años, que era lo que podíamos poner encima de la mesa, a siete becas de 45.000 euros, como una propuesta, así, bueno, en momentos de dificultad, que se visibilice, que nosotros apostamos con todo el dinero que tenemos para la investigación hematológica en España. Y a ver si se sigue el ejemplo en las administraciones públicas. Pues doctor José María Moraleda, como siempre un placer, muchísimas gracias por haber estado en esa UTV. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!